Empecemos con una serie de vídeos para ir buscando sustituto a la 850 que tengo y una de las candidatas posibles sería esta Ducati Desert X. Veo que está más enfocada a la pista y a fuera de la carretera que la 850 que tengo ahora por el volumen de la moto, el peso y características de suspensión. Ya viene con unas suspensiones regulables, parece ser que la delantera es de callaba. Bueno, tiene bastante buena pinta. Las características que ya sabemos de esta moto salen en las notas de prensa de Ducati, en los artículos que han salido en internet, cita 10 caballos. Al parecer la caja de cambios viene con los desarrollos acortados con respecto de las mecánicas que deriva. Así, a simple vista, me parece que es una alternativa, por ejemplo, a la Yamaha T7, pero con otro precio y con unas características, sobre todo de motor, un poco más altas. Aquí vemos uno de los detalles que no me ha gustado demasiado, esas salidas que supongo son de la refrigeración, salida y entrada de la refrigeración, que están muy expuestas, esta moto necesita un poco de estructura que la proteja por fuera, unas barras o algo que asegura que en posventa o en los propios accesorios que da Ducati como opción. Tema acabados, pues bueno, acabados me refiero a la pinta que tiene la moto, no hablo de la calidad real, no es maravillosa. Aquí vemos un detalle que sí que me gustó, los pedales, digamos, de caja de cambios y frenos, están hechos en una chapa de acero, de hierro, vamos, y eso está bien porque al no ser de aluminio, en caso de una caída, se doblan y se pueden reparar. También el pedal es de estos que se dan de sí hacia un lado en caso de que caiga sobre ellos. La tija de la horquilla delantera están hechas en fundición de aluminio, vemos que más que por material es por diseño, hay con unos nervios para darle rigidez y resistencia. La moto es muy bonita. Los detalles así, ya vimos antes ahí el acabado este de los carenados del depósito, pues bueno, no están las líneas muy conseguidas y se ve que la moto está hecha para poder montar y desmontar fácilmente cosas en caso de una caída o lo que sea, con tornillos fáciles de ver, la mecánica está muy a la vista, hay algún cable por ahí demasiado expuesto, hay una caja de cables que de cara a soportar la humedad y demás, no sé cómo será la cosa, pero bueno, se ve una moto montuna. Tal vez la suspensión de trasera se ve muy tendido el amortiguador, pero bueno, supongo que el resultado será bueno. Aquí vemos una toma USB muy necesaria, la instrumentación así tirando a vertical, imitando digamos una araña de KTM. Aquí ya es la V4, pero bueno, la V4 no voy a hablar de ella. Una de las cosas que no me gustó de la DSRX, por ejemplo, el tema de la araña tiene ahí el plástico hecho que parece frágil. En caso de que caiga y apoye ahí la moto, a lo mejor podría ser que se rompiera. La postura de conducción así en estático y subida a unos caballetes me pareció bastante buena, a lo mejor con un poco de hacer uso de otras palancas o lo que sea para adaptarse más a mí, digamos. No sé, yo en el momento que me monté iba con unas botas de calle normales y corriente bastante finas. En caso de ir con una bota gruesa, más para montar en moto, no sé cómo sería la cosa. Sería cuestión de darle una vuelta a la moto una vez que sea tuya y adaptar un poquito alguna cosita con accesorios de postventa. La V4 también sería una opción, pero por precio y con algo de equipamiento, la verdad es que no la contemplo aparte, que yo estaba buscando una cosa más intermedia entre carretera y campo y la veo más de carretera. Después a lo mejor en la práctica estoy equivocado, pero sobre todo por precio, o sea, se va muchísimo. La DSDX, por lo que vi del equipamiento de serie, pues trae un cubre cártel hecho con un aluminio muy fino, que no digo que no proteja, pero bueno, en caso de un impacto, lo que sea, lo veo un poco endeble. Otra de las cosas es el tema de las estriberas del copiloto, en lugar de la V4 venir atornilladas a parte del chasis, vienen directamente soldadas al chasis. No es una cosa que me guste demasiado. En caso de una caída, no doblas una pieza, doblas directamente el chasis. De todas formas, es una moto más tipo T7, digamos, y yo buscaría una cosa con más protección aerodinámica, el peso lo mayor contenido posible. Y otra de las cosas que me ha gustado, que parece que los mantenimientos vienen para hacerse cada 15.000 kilómetros o dos años y el reglaje de válvulas cada 30.000. Otra de las problemillas que le veo, el tema del PVP, de serie sin depósito adicional ni nada, ya son 16.000 y pico euros. Bueno, es una opción, pero no sé. A lo mejor la pruebas y es maravillosa. Otra cosa que me gusta es la posibilidad de llegar a tener hasta 28 litros de capacidad de depósito. Eso con esta moto seguramente le dé una autonomía bastante decente. Supongo que por lo menos hará 500 kilómetros sin repostar. No es imprescindible, pero sí que es interesante. Y nada más. Vamos a seguir con el siguiente vídeo, que hablaré un poquito de lo que vi, de la Triumph gorda, que no me acuerdo de cómo se llama, y de la KTM 1990.